¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apul! 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 Laba unaNantia ¿Qué dijo? ¡ 개 mexicanos! Sí, sí. No, no. Esto es lo que se hace, soma changarú. ¿Ca plato? ¿Ca plato de niña? ¿Ca plato de heras? 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 ¡¿Por qué? ¡Tacumarín! La gente de Estados Unidos aquí está plato de la inglesa. La inglesa es que, de alguna manera, estén fatos. ¡Oh, no! ¿Los niños? ¿Cáles son los niños? ¿Cómo se nos dice? ¿Cómo se nos dice? ¿Cómo se nos dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es? La inglesa de Estados Unidos. ¡Oh, no! Eso es lo que veo en el del barrio. Las personas que te ves en Kadi, JUST obraron de Omokoti. Ellos están letras de Hermosis Havetsa. ¿Y tú sabes,ному? Sí. Como se ref cowardice, altri Vlogos. ¿Vale? ¿Vale? No, no te fiche. No, 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 no. 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 I am walking towards the storage unit for my mom. We are going to get the bride stand. And yeah, so today is the 31st of December, 2023. Tomorrow is going to be the 1st of January, 2024. So, yeah, so we are praying and tomorrow is also my grandfather's birthday, so it's going to be an event for one, so join me. My eyes, yeah, we are red. It just happens, guys. This village looks, I'm going to be having red eyes because village life just gives me red eyes. My eyes in the sun. They don't like co-operating with each other. So, I'm trying to open the gate. So, I'm trying to open the gate. How can... Next time I'm coming to the village, I'm definitely going to come with my tripod. This time around, I didn't. This is why I tell my boyfriend I don't like opening gates, because I don't know how to open gates. This is the storage unit, we are going to... Oh, look at the view, y'all. This one is coming to help me open. Such beautiful sunsets. Look at that. So cute. Y'all don't get it. And let's go open up this thing. I don't have my tripod, so... This is what we're doing. Continue blocking once I have this open, because... I have to go through all these small keys. To figure out which key is the right one. So... Day bag. What are the chances? Like, what are the chances that the first key I try is the correct key? Do the things away. Thank you. This is the price that we need to get. My small brothers are helping me carry this thing out. And I'm just here being a princess. Haha. Bye. 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 See you next time. No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Mamá! 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 dale bring what a rhyme cantito it's like it's a rhyme no eating WHAT hed in in este es el caboe que cantaba recuerda que era el cristo cuando cantaba la otra canción ¿qué canción era? él era tan pequeño hay un video de una de mis vlogmas este caboe, pequeño, pequeño, era tan pequeño voy a ponerlo lado a lado ¿qué es el nombre de la canción? ¿y enseñé? ¿qué es lo que se dice? habían visto los que se dicen ¿qué es lo que hace? el niño está todo grado ¿qué es lo que dice? no, tu asumirá ¿qué es lo que dice que la canción no tiene la canción? ¿Hasarle buena? ¿Qué? ¿Puedo hacer la música? ¿Qué dice? ¿¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¿Qué haciendo? ¡Puente hacer eso, ¿no? ¡Ah! ¿Puente hacer su teléfono? ¡Ha, ah! ¿Qué pasando? ¡Ah, ¿só? ¿Cómo se vaya? ¡Ah! ¿Puente hacer eso? ¿Como era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video. la última vez se obtiene 100 pesos no, pero se empezó un tiempo hace mucho puedes ir con la segunda 2 dólares sí, te daré 2 dólares el hombre es muy inteligente 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 ¿comendó que tienes que darse $100? si! ¿cuál no? ¿cuál no te ganó $10? ¿cómo se muere $100? ¿cuál no? ¿cuál no te ganó $10? le ganó la primera round pero le ganó $10 $100 va a caer tarde les ganó Just ten seconds Go to the fence They must actually be walking You guys walk And then you walk back No standing No standing If you stand you are disqualified Go walk back No standing Try it each other No running, no running Oh, you're out It's only 42 seconds I saw my what happened I saw my outside You guys end only up to here Can you walk back Walk back Walk back, walk back, walk back One minute, two I walk so far It's a mind over meter It's not easy One minute, 20 seconds Once I come back, my baby Once I told you, you're fine Where are your slippers? You already got your $2 I won't go to school One minute, 30 seconds Popo, what are you doing? How are you doing? I'm not fine Hi, contestant, how are you doing? How are you doing? I'm not fine We're not fine I'm not fine I'm not fine I'm not quite sure It's like I'm done This is so good You're the winner You're the winner You're the winner I'm not but I want to play I'm not gay I'm not gay I'm not gay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!